Muchos aprendizajes, yo del feminismo por ejemplo he aprendido muchas cosas, no soy yo, sino que tenemos muchos aprendizajes acumulados afortunadamente y le debemos muchas cosas a muchas mujeres y muchos hombres, sobre todo muchas mujeres. Y por ejemplo, yo del feminismo una de las cosas que aprendí, lo he explicado muchas veces, que una cosa es el poder entendida de forma machista, histórica, patriarcal, ejercido de arriba hacia abajo por imposición de forma autoritaria, otra cosa es la autoridad que te reconocen los demás, la autoridad es racional, te la dan los demás porque aportas a la comunidad, porque eres útil, porque ayudas a hacer cosas, a conseguir cosas, pero también te la quitan si abusas de esa autoridad.